Y distintas situaciones se van dando en el interior del país. Y dentro del artículo, dentro del artículo justamente que vamos a hacer referencia, vamos a estar reflejando justamente lo que es un indicador. La otra trama, la que tiene justamente, la que está escrita, por favor, allí la vamos a estar buscando y repasando, que refleja justamente gran parte de lo que es esta situación. El 0,4% de la superficie del país encontramos más de un 35% de la población, un 38% del padrón electoral y un 48% del PBI. Esto es una investigación de Fundación Metropolitana. ¿Entendieron bien? Los números son alarmantes. El 0,4% de la superficie del país alberga 35% de la población, 38% del padrón y un 48% del PBI. El AMBA es termómetro de la situación social, inclina las elecciones nacionales y produce la mitad de lo que hacemos en nuestro país. Todo eso en 13.000 kilómetros cuadrados. Esto es inspirador para la situación en donde uno se pregunta si Dios atiende solamente en Buenos Aires. Y estamos en contacto con los autores de este artículo. Martín Desimone, magíster en Ciencias Públicas. Gonzalo Bronquistinos, que es licenciado en Ciencias Políticas. Los autores de este artículo, el cual vamos a estar desglosando. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Mariano, Mariano, Mariano. Bien. Bueno, una particularidad. Martín, ¿dónde te encontrás en este momento? Estás bastante lejos de Argentina. Martín, sí, en este momento me encuentro en Washington, en Estados Unidos. Bien. Y Gonzalo, ¿en Buenos Aires? En Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Bien. Bueno, una situación muy particular, ¿no? El tema del trabajo, ¿dónde te ha llevado Martín? Las distintas relaciones laborales que estás teniendo te han llevado por allí. Sí, exactamente, exactamente. Mi trabajo actual justamente es acá y viajo también bastante para el continente de África. Pero bueno, siempre muy conectado con Argentina, entre ellos con mi amigo Gonzalo, con el cual hicimos este reporte juntos. Bueno, a ver, lo escucharon Alberto Fernández. Allí estábamos haciendo referencia a un segmento donde se desprende también del artículo estos números que son abrumadores, ¿no? Uno tiende a la respuesta que Dios siempre atendió en Buenos Aires. ¿Es así? Sí. Un poco nosotros el diagnóstico que tal vez nos llevaba a hacer este tipo de análisis era que cada uno de los cientistas sociales o de los analistas o de las personas que indagaban sobre esta cuestión identificaban, ¿no? Que la principal razón de la movilidad de los argentinos hacia el AMBA tenía que ver con la búsqueda de educación de calidad, de salud de calidad, de servicios públicos en definitiva de calidad. No porque en el interior no los hubiese, pero tal vez porque en el AMBA se concentra, ¿no? Todo este fuerte peso de la economía que en definitiva termina inclinando la balanza. Y un poco es lo que el presidente mencionaba en el día de ayer y en varias de las últimas intervenciones fue mencionando, ¿no? Esto de que los argentinos debieran poder desarrollarse íntegramente, nacer, digamos, formarse y vivir en cada uno de los lugares que lo vieron nacer justamente, ¿no? Y Martín, sobre esta situación, ¿qué hay que hacer para...? A ver, uno viene escuchando desde el 83 a esta parte, con distintos resultados. Queremos un país federal. Pero para no quedarse tan solo en ese discurso, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que hacer hincapié? ¿Cuáles son las políticas que hay que desarrollar para un país más federal realmente? Exacto, Mariano, porque como vos decís, lo escuchamos mucho en el discurso, pero no tanto en las políticas, ¿no? Si vos me preguntás, yo creo que hay tres tipos de políticas que podemos mencionar. Por un lado, políticas productivas y de desarrollo. En ese sentido, si queremos que realmente el país sea más federal, tenemos que tener políticas de desarrollo regional e invertir en las economías regionales. Por el otro lado, políticas demográficas, en el que se incentive a la gente, digamos, a distribuirse de una manera más equitativa a lo largo del país. Y por supuesto, ellas están atadas también a las políticas productivas que mencioné primero. Y en tercer lugar, políticas institucionales, que en muchos casos son tal vez las más difíciles de implementar porque requieren de consensos muy amplios, pero también serían las que producirían cambios realmente estructurales. Y hay muchísimas propuestas que se han mencionado en la última década o en las últimas décadas, pero no se han implementado. Entre ellas, por ejemplo, la de mover la capital a otra provincia, la de dividir ciertas provincias, o la que nosotros mencionamos en el artículo también, que tiene que ver con proveer una representación política de las provincias más equitativas en lo que atrefiere a la distribución de su población. Bueno, justamente teníamos allí la posibilidad de estar observando, ahora lo vamos a hacer, el tema de la representatividad, ¿no? Que ustedes lo han demostrado de una manera gráfica realmente muy, pero muy interesante. Esto es, senadores por habitantes y diputados por habitantes. ¿Qué se desprende de esto, Gonzalo? Ya, lo que nosotros observamos es que, digamos, la representación política de nuestro país debiera estar dada por dos principios, ¿no? En la Cámara de Diputados, que cada ciudadano debiera tener el mismo peso, y en la Cámara de Senadores, que cada provincia debiera tener el mismo peso, ¿no? En este sentido, lo que sucede, sobre todo, nosotros ponemos foco, tal vez la Cámara de Senadores amplifica y potencia mayormente esta desigualdad, pero la Cámara de Senadores pudiera entenderse que tiene un principio de poner en pie de igualdad a todas las provincias, ¿no? Que todas las provincias, cuando formamos la República Argentina, decidimos ser socios en una misma vota, en una misma medida. Pero la Cámara de Diputados no está representándose, digamos, no está teniendo la representación donde cada ciudadano vale lo mismo en términos de votos. Por poner un ejemplo, o el ejemplo más, digamos, más desigual en la representación, significaría que Buenos Aires debiera tener, según la legislación actual, que si quieren después comentamos por qué se fue distorsionando, debiera tener entonces 100 legisladores, 100 diputados, y hoy por hoy tiene 70. O, por ejemplo, la provincia de Córdoba debiera tener 24, y hoy por hoy tiene 18. Y tal vez parece que simplemente estamos nombrando numeritos y que no tiene que ver, digamos, con la conexión con la realidad actual o con los problemas, pero lógicamente que en la medida que esos bloques son más potentes, en definitiva tienen más personas que representan los intereses de cada una de las provincias, a la hora de inclinar las votaciones y de llevar entonces proyectos que de alguna manera limiten esta hiperconcentración en el AMBA, terminaría teniendo algún tipo de efecto. Martín, esta infografía se nota mucho más aún cuando hablamos de lo que es la población y el PBI. ¿Cómo es un país absolutamente deformado? Y lo observamos, digamos, cómo cambian la escenografía, los números de lo que son cada uno de los territorios provinciales con respecto a esta situación, la de población y PBI absolutamente concentrados. Aquí sí queda en una observación realmente muy, pero muy llamativo, ¿no? Exacto. Como vos mencionás, estas infografías son unos cartogramas que básicamente es la campaña de la República Argentina en el que adaptamos el tamaño de cada provincia en relación a cierta variable. Y cuando esa variable es el PBI o la población, y en este caso son dos ejemplos, pero podríamos usar múltiples variables, vemos una enorme concentración, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en otras provincias como Córdoba y Santa Fe, pero el espejo de esa enorme concentración es que la representación política es casi la inversa. Las provincias grandes tienden a estar subrepresentadas, mientras que las provincias chicas tienden a estar sobre representadas. Y esto es consecuencia, obviamente, de factores históricos, de factores demográficos y en última instancia también de factores de representación política. Gonzalo, soy mal pensado. Cuando uno recién repasaba la cantidad de que está absolutamente comprometido en un solo lugar, la cantidad del padrón electoral, muy pero muy concentrado, ¿es que las políticas están dirigidas allí y no se piensa tanto en el resto? Bueno, en ese sentido se pueden disparar dos cuestiones. Obviamente que esto que decís vos puede ser posible, pero también, por otro lado, digamos, se dispara, y tal vez vuelvo a estas distorsiones que generan hoy por hoy nuestra manera de conformar las cámaras de diputados y de senadores, provincias, sin poner nombres propios, pero provincias pequeñas, que tal vez por la legislación actual tienen un piso de diputados, independientemente de la cantidad de habitantes que habiten, valga la abundancia de ese suelo. Entonces, en definitiva, tal vez direccionando políticas públicas a determinadas regiones, me garantizo yo como, digamos, gobierno nacional o como el que está pensando o disfrutándose los votos, un determinado conjunto de diputados o de senadores que, en definitiva, en las elecciones o en las votaciones importantes pueden inclinar la balanza a favor de que se apruebe o no una ley. Con lo cual, hay un incentivo en dos sentidos completamente distintos. Obviamente que lo que mencionabas vos por un lado, pero por otro lado, esto en la ciencia política lo llamamos, o hay un artículo bastante interesante llamado de los distritos de bajo mantenimiento, ¿no? En este sentido de que con unas políticas públicas bien direccionadas me garantizo como un pequeño núcleo de diputados que apoye a mi política. Si me dejás agregar, Adriano, creo que hay una enorme diferencia entre los incentivos de las elecciones nacionales y, como por ejemplo, una elección presidencial y las elecciones que son de tipo legislativo, ¿no? Porque en las elecciones de tipo legislativo es donde juegan estas diferencias en términos de representación política, mientras que en las elecciones nacionales, dada la acumulación de la población en ciertas áreas, vemos que todos los recursos y toda la atención se focalizan casi exclusivamente en Buenos Aires y se termina nacionalizando la campaña. Martín o Gonzalo, a los dos le hago la pregunta. Para una verdadera descentralización, uno muchas veces piensa, digamos, ¿por qué el Ministerio de Minería no se encuentra en San Juan, por ejemplo? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura no se encuentra, digo, como estructuras fundamentales, principales, en Santa Fe, en Córdoba, al Ministerio de Turismo, allí en algún sector bien turístico importante? Es decir, ¿no sería también hora de descentralizar todas esas dependencias públicas a nivel nacional que tiene nuestro país en los distintos lugares donde estaría mucho más acorde, por ejemplo, palpar las economías regionales, palpar cada una de sus situaciones? Sí, sin duda es una de las propuestas que múltiples actores han sugerido a lo largo de los años, ya sea trasladar la capital o trasladar ciertas funciones administrativas a ciertas provincias, pero también lamentablemente tiene muchos costos de inicio ese tipo de decisión y costos políticos, lo que tal vez haya dificultado su implementación. Pero sin duda alguna es una de las propuestas y tendría un impacto significativo en descentralizar algo que hoy está totalmente centralizado en la provincia de Buenos Aires. ¿Somos, Gonzalo, un país absolutamente asimétrico? ¿Hay distintas oportunidades, distintas situaciones que se vienen en las provincias con respecto a otras? Sí, un poco lo que decíamos al inicio de nuestra conversación. Si uno se pone a pensar y está en términos también en nuestro artículo, lo tomamos de una entrevista con un sacerdote jesuita que explicaba, Rodrigo Sanzaga, que explicaba un poco la situación en el conurbano y en el interior del país. Si un ciudadano decide o las razones por las cuales un ciudadano decide moverse hacia el AMBA, básicamente tiene que ver con buscar servicios públicos de calidad o acercarse tal vez ante la falta de empleo a los lugares en donde se concentra justamente como decíamos, la mitad del PBI prácticamente. Entonces como consecuencia obviamente que alguna oportunidad o las probabilidades de encontrar alguna oportunidad se incrementan. Entonces tal vez políticas como las que fuimos mencionando hasta el momento, incluso lo que decíamos recién anteriormente de descentralizar podrían generar incentivos para empezar a tratar de reducir esas asimetrías y que cada uno de los habitantes de nuestro país lograse desarrollarse en el lugar que lo vio nacer. Evidentemente no alcanza con las intenciones y con los discursos, hay que tomar acciones. ¿Hay expectativas de un país más federal, Martín? Expectativas no sé, pero lo que sí sé es que tenemos una gran oportunidad en este momento. Creo que estamos en una situación en la que, por ejemplo, va a ser clave durante los próximos años aumentar el caudal de exportaciones y una de las alternativas para aumentar el caudal de exportaciones es justamente invertir en las economías regionales y hacerlo de una manera bien federal. Por lo cual creo que tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar y en unos años veremos cuáles serán los efectos y si pudimos aprovechar esa oportunidad. Me quedo también, Gonzalo, con esta visión que nos deja la pandemia. Lamentablemente tenemos que tener una situación pandémica para estar observándolo, pero donde estaban las concentraciones de gente, donde están las mayores conglomerados, donde hay vulnerabilidad, donde hay una densidad sobrecargada, allí el virus hace estragos, mucho más que en otros lugares. Digo, también una posibilidad para pensar en un país poblacionalmente, económicamente distinto. Sí, lamentablemente tal vez alguno de los disparadores que nos hizo pensar a todos o volver a mirar esta problemática estructural tuvo que ver con la pandemia. Y en este sentido, lógicamente, el hacinamiento de, como decías vos al inicio de la presentación, de 16 millones de personas prácticamente en 0,4% de la superficie del país, tuvo una repercusión clara en cómo se fue desarrollando esta enfermedad, que hoy lamentablemente tal vez nos empieza a tocar a todos de la misma manera, pero que lógicamente al inicio se potenció en esta región. Bueno, Gonzalo, Martín, muchísimas gracias. Interesantísimo el informe, lo vamos a seguir desarrollando y siguiendo, sobre todo estas situaciones que se dan para marcar, para tener en presencia un país mucho más federal que tenemos hasta el momento. Un fuerte abrazo y muchas gracias por ocuparse también de estos temas. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.